nintendo wii esta espectacular consola de nintendo pues hasta el día de hoy sigue siendo una de las mejores consolas que podemos encontrar en el mercado por su versatilidad y su catálogo más que accesible sin tomar en cuenta toda la capacidad de retrocompatibilidad que lleva la misma en su interior pero una vez más la vamos a valorar y les traemos de este breve vídeo para ver sus capacidades de una manera simple recomendando juegos y empezamos por una de las joyas de la corona como es el don king con country retros este plataformero que es prácticamente volver a contarnos un nuevo viaje de la saga don king con country pues de nintendo wii llenó muy bien el corazón de todos aquellos que extrañábamos esa jugabilidad y ese reto de dificultad tan alta que lo tuvimos en la saga original de don king con country de la super nintendo una gran joya que incluso va a llegar próximamente para nintendo switch pero una de los juegos que realmente siempre me ha encantado y que traigo en estas recomendaciones desde este resident evil dark side chronicles trayéndonos una jugabilidad de vieja escuela de lo que llamamos los shooters de rieles o sea de apuntar y disparar pues simplemente es una aventura única ya que vamos a ver desde otra cara varios títulos clásicos de resident evil sin contar con un par de episodios especiales y realmente es uno de los juegos que explotaba las capacidades propias de la nintendo wii que es de este hermoso control de sensor de movimiento además con la capacidad de ocuparlo de varias maneras en este caso pues utilizando el sensor para poder ocuparlo como si tuviéramos una pistola de la vieja escuela en nuestras manos pero por último también tenía que traer a acotación como siempre las capacidades de retrocompatibilidad que tienen la nintendo wii pues por eso tengo un mando de gamecube en este caso pues teníamos que probar una de las joyas de gamecube y de la generación de gamecube ya que está en otras consolas también como es del miss for speed más guantes de este juego de alta velocidad debo decirlo hasta el día de hoy es uno de los juegos que más me solicitan en consolas como ps2 ps3 pies vita psp y similares porque debo decir que este juego está en multis plataformas pero teniendo una nintendo wii pues tenemos el acceso a todo el catálogo de gamecube y pues simplemente es espectacular poder disfrutarlo al día de hoy nintendo wii una gran joya de la gran n